Yo soy Enrique Picochicoa, soy académico investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Ibero. En el curso de estos 22 años he sido muy fiel a mi línea de investigación que trata sobre educación, trabajo y pobreza. Fundamentalmente es analizar las relaciones entre estas dos áreas tan importantes, la educación y el trabajo, con la especificidad, digamos, de qué es lo que ocurre en los sectores de pobreza. Bueno, una de las investigaciones en todos estos tiempos fue una sistematización que hicimos en las telesecundarias vinculadas con la comunidad. Es una experiencia innovativa que ya tiene muchos años, que se llaman justamente telesecundarias vinculadas con la comunidad. Son telesecundarias pero no utilizan, digamos, la parte de televisión, digamos, la tele. Es interesante porque tampoco son secundarias técnicas, pero sin embargo incorporan el componente de formación para el trabajo. Un conjunto de 14 y 16 escuelas que trabajan bajo este modelo innovador de alternancia, educación, producción. Como hace, no recuerdo, cuatro, cinco o seis meses que me comuniqué con un compañero docente platicando de cómo nos había ido justamente en este cierre de escuelas, ¿no? Y bueno, en la línea de emisión, trabajo y pobreza, priorizamos últimamente mucho la herramienta del relato, ¿sí? Buscamos, bueno, asesoramos, formamos a la gente en la elaboración de sus relatos y nos interesa mucho recoger sus puntos de vista, ¿no? O sea, qué piensan, cómo lo sienten, cómo han vivido este tiempo, ¿no? Cómo lo han significado, qué les dice, qué han hecho, digamos, ¿no? ¿Qué relación tienen con la escuela? Muchas preguntas que implican conocer la otra mirada. Yo creo que se ha priorizado en estos tiempos, bueno, ha habido muchas investigaciones y siempre en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, se ha preguntado muchas veces a profesores, etcétera, pero pienso que nos ha faltado preguntarle a los chavos, ¿no? Y más a chavos jovencitos, ¿no? De 14, 13, 14, 15 años, ¿no? Y yo te recomiendo que vayas con la consigna que hay detrás del relato siempre es, pláticamente tu experiencia, ¿no? Pláticamente tu experiencia en estos seis meses que llevas en la escuela, digamos, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que la gente busque su experiencia, ¿no? Y nos platique de, no de lo que pasa alrededor, sino de lo que le pasa con las cosas. Bueno, las respuestas les dimos un tiempo, ellos escribieron, son relatos escritos, y fue totalmente libre, ¿no? Entonces, después de un cierto tiempo, no sé, un mes, más o menos, un mes y medio, me mandó este compañero los 20 relatos, ¿no? Muchísimo, hay gente que nada más escribió un párrafo, hay compañeros que se soltaron, escribió en tres páginas. Es como tendió a ser muy común, por ejemplo, que empiecen a relatar sus relatos. Entonces, lo primero es que se quejen, ¿no? O sea, que se quejen de, bueno, de que no están yendo a la escuela, ¿no? Que se quejen y es donde aparece justamente la nostalgia de la escuela, ¿no? El querer ver a los amigos, el socializar, mencionan mucho los partidos de básquet, tanto chavos como chavas. El ver a los amigos, ¿no? Eso lo están reacentiendo muchísimo. Yo creo que es una de las dimensiones que se tocaron en estos relatos muchísimo, creo que casi todos lo tocan, justamente esta añoranza de volver, ¿no? Entonces, todo eso los frustró, hay mucha frustración por ese lado, ¿no? Se evidencia muchísimo el aburrimiento en sus casas, de no poder ver a sus amigos, en fin, ¿sí? Hay dos temas fundamentales que me interesó analizar, ¿no? Y que aparecen muy presentes, ¿no? Uno, y es lo que se aprende fuera de la escuela, ¿no? Un poco la constatación, de nuevo, que no solamente en la escuela se aprenden cosas, ¿no? No solamente en la escuela educa, ¿no? Aprendido así en términos muy sencillos, ¿sí? Como de aprender a andar en moto, ¿sí? Utilizar la moto, o sea, aprender a manejar, bien de cuentas, ¿no? Las niñas, por ejemplo, comentan muchísimo, ¿no? Están en su casa, es un poco el reencuentro con el hogar, ¿sí? Que por un lado tiene esa dualidad de que es un espacio al que quieren dejar y quieren volver a la escuela, pero también es el reconocimiento de cosas en el hogar, el conocer la dinámica de sus padres, el poder ayudarle a su mamá, por ejemplo, en elaborar la comida, los aprenden a cocinar, es muy importante, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que comentan que aprendieron a hacer canciones, ¿no? Y escribirlas, ¿no? O, por ejemplo, no se diga a todos aquellos muchachos, por ejemplo, que se vinculan con qué hacer es que tienen mucho que ver con la agricultura, con el campo, ¿no? O se van a sembrar cebollas, se van a hacer zanjas, surcos, en fin, ¿sí? Y aprenden, sin duda aprenden, ¿no? No se diga a los chavos, por ejemplo, que tienen papás o tíos que tienen actividades, sea la venta de tacos, el pegarnos con el tío, por ejemplo, y estar colaborando ahí en la cobranza, en picar la carne. No se diga a jóvenes, por ejemplo, que tuvieron papás que trabajaban en la carpintería. Entonces, es ahora tener tiempo de vincularse con las actividades laborales del padre, digamos, en este caso, y de aprender a lijar madera, de aprender a barnizarse, y de aprender a cortar, ¿no? Esto resulta que es muy interesante, ¿no? Porque los chavos salen ganando, ¿no? No es tan solo el tema del déficit, de lo que perdieron, por ejemplo, al estar yendo a la escuela, sino visto desde otra mirada, es la cosa que ganaron los chavos, ¿no? Porque para los chavos también es un tiempo de reflexión, ¿sí? Hay uno que comenta, ya me acuerdo, diciendo, digamos, que reconoce lo importante que es estudiar, ¿sí? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque es lo que brinda el relato. El relato te brinda esa oportunidad de enfrentarte contigo mismo, ¿no? De tener la hoja en blanco, ¿sí? Y decir, bueno, ¿qué voy a empezar a contar, no? Entonces, tienen pequeñas empresitas de reciclados de papel, de cultivos orgánicos, de panadería, por ejemplo, todos ellos, de huertos, de cultivos de hongos Z, en fin, es lo que le llaman la eternancia, educación, producción, si justamente la currícula está entreverada con actividades de formación para el trabajo, ¿no? Porque en esas pequeñas inserciones laborales se desarrollan definitivamente ciertas habilidades socioemocionales, ¿no? Los chavos aprenden, pues, a recibir órdenes, a ser responsables, a ser ordenados, a ser puntuales. Hay casos, la verdad, muy, pues, tristes, ¿no? Que se comentan ahí donde los chavos, digamos, comentan lo cansado, que son muchas actividades, ¿no? No son actividades para niños, ¿no? Lo que es, digamos, importante pensar es que estos chavos están obteniendo, digamos, ciertas herramientas y habilidades que en otras condiciones no estarían obtenidas. Hay riesgos, ¿no? Los jóvenes que se vinculan con actividades productivas, manuales, sencillas, pues, naturalmente que les gusta ganar su dinero, ¿no? Entonces, y ahí es donde tengo un comentario, ¿no? Que justamente comentó un chavo, ¿no? Que dice como que se va dejando de cumplir tareas, ¿no? Y claro, o sea, se entusiasman, el trabajo siempre es otro nivel, digamos. Hay independencia, hay el dinero propio, el poder cooperar con la casa, etcétera, ¿no? Y esa era un poco la apuesta, ¿no? De qué manera la escuela puede incorporar también lo comunitario, ¿no? Esta, te digo, esta ventaja que tienen las persecutorias vinculadas con la comunidad, y justamente su nombre lo dice, vinculadas con la comunidad, ¿sí? Hace que dentro de la currícula, de alguna manera, esté presente este vínculo, este nexo, en no olvidar que después eres parte de un autor.